La misma población cozumeleña, en su mayoría de clase social estable, ha iniciado con la ayuda para la extinción de la especie depredadora del pez león, al fijarle precio a su captura para tenerlos en exhibición como animales exóticos en grandes peceras. Con la captura de esta especie marina, se intenta preservar el sistema coralino que este mismo ejemplar ha puesto en riesgo, además de representar un ingreso adicional para los buzos de la isla, debido a que está cotizado en mil pesos la cabeza del pez al estilo del viejo oeste. De acuerdo a la información, el representante de la NOA, Tenkozmel, expresó que efectivamente se ha convertido en un caso curioso, no dejando de ser una amenaza debido a su comprobada adaptación en la isla. La situación del pez león, mira, ya hasta se hizo chistosa, estamos sacando peces león casi a diario, hay gente que está haciendo sus peceras de agua y están haciéndolas de puro peces león. Entonces, hay gente aquí en la isla que los está comprando, hay gente de, vamos a suponer, gente de posición económica que ya están haciendo sus peceras de peces león, ya que no puedes tener un león verdadero de carne y hueso, pues cuando menos que sea en pez. Y tenerlo ahí, porque el pez es muy bonito, es muy espectacular, nada más que no caben nuestros arrecifes, no deben de estar aquí. Entonces, se está haciendo ese tipo de cosas, es la fiebre del pez león, por decirlo así. Y la realidad dentro de los arrecifes es que están saliendo en todos los arrecifes, adultos, bebés, juveniles y seguimos con la misma incógnita. No sabemos cómo llegaron aquí. Lo que sí sabemos es que los estamos viendo, están brotando y tenemos que contrarrestarlos. Nosotros somos los depredadores, los buzos y tenemos que sacarlos. Sí, a capturarlos, los estamos sacando del agua y estamos evitando que se coman las especies que son de aquí de la isla y lo que le ha dado el brío y lo que le ha dado la fama a nuestros arrecifes. Mira, te lo estoy diciendo ahorita, cuando hablábamos de esto, te acuerdas, dimos la noticia en diciembre, enero aproximadamente, que ya los estábamos esperando y que salió el primero en enero. Va a ser unos años de lucha y la única manera, no nos lo vamos a poder quitar de encima, no nos vamos a poder desaparecer todos, pero lo que sí vamos a poder es mantener un equilibrio bajo, baja la población de ellos, que no se multipliquen y nos ganen con la cadena alimenticia. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Julio May. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.